Hola amigos, soy Carlos Cortés, en el presente video quiero mostrarles o quiero ilustrarlos a las personas que obviamente no lo conocen una de las funcionalidades que menos utilizamos de Google Chrome y que lo hace un navegador especial que lo hace diferente a Firefox, a Opera y a otros navegadores incluso es una de las funcionalidades que he visto que menos utilizan las personas hago referencia específicamente a que Google Chrome nos permite darle tratamiento a una página web como si fuera una aplicación dentro de Windows o dentro de Ubuntu o Linux o dentro de Mac OS entonces, permítame un segundo, yo les muestro rápidamente algo a ver, ya les voy a mostrar, permítame un minuto les muestro lo siguiente yo obviamente no tengo Windows, yo utilizo Linux entonces en Linux yo tengo un dock en la parte de abajo esta barrita que aparece en la parte de abajo si yo le doy clic por ejemplo a Google Play Music él me trata a Google Play Music como si fuera una aplicación, pero es una página web miren que lo está tratando como si fuese una aplicación ¿no es cierto? por ejemplo, permítame un segundo, les muestro otro ejemplo por ejemplo el CRM de mi compañía denme un minuto, ya les muestro me lo trata como si fuera una aplicación ¿si ven? como si fuera una aplicación, no lo está tratando como una bueno, sí, es una página web que embebe dentro, la muestra como si fuese una aplicación entonces, ¿cómo podemos hacer esto? permítame un segundo que incluso yo tengo algo acá la plataforma de proyectos de mi empresa entonces yo simplemente me vengo para la barra de Google Chrome del menú de Google Chrome, le digo más herramientas le digo agregar al escritorio le digo proyectos ¿no es cierto? le dejo chuleado abrir como ventana para que lo abra de forma independiente le digo agregar entonces, si estuviese en Windows lo más probable es que lo que hace es colocarme el icono en el escritorio ¿no es cierto? pero en este caso, como yo utilizo Linux él me coloca el icono acá yo le digo agregar al doc me vengo para el doc y aquí tengo el CRM de mi compañía tengo proyectos tengo Google Play Music y cualquier otra página que yo quiera o sea, cualquier otra página que yo quiera la puedo convertir en una aplicación independiente o sea, tratar de darle un tratamiento a esa página como una aplicación independiente entonces, en este orden de ideas pues básicamente de alguna manera podemos darle orden digámoslo así podemos darle orden o hacer que permítame un segundo yo abro esta aplicación hacer que que nuestro escritorio sea mucho más fácil de utilizar o que tengamos todo a la mano porque al final el ciudadano digital es ese personaje o esa persona o ese individuo que utiliza las herramientas tecnológicas los componentes tecnológicos ¿no es cierto? para hacer de su día a día de su vida algo mucho más fácil tener familia amigos clientes proveedores o los diferentes círculos de la vida cerca y que todo sea mucho más fácil de utilizar esta funcionalidad de Google Chrome definitivamente nos hace la vida un poco más fácil espero que lo que les acabo de mostrar sea útil y saben que quedamos a un clic de distancia soy Carlos Cortés